¡Agua! 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 ¡Calabogen! ¡Calabogen! ¡Ay, oiga! ¿Qué le pasa? ¡Como no sabe, volvieron los carnavales! ¡Eh! 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 Ciudad maravillosa de unidad llenos de encantos mil ciudad maravillosa corazón de ni Brasil ciudad unda llenas de encantos mil ciudad maravillosa corazón de ni Brasil ¡Is! ¡Gracias! 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 Ella se ve muy divina Con su pollera maría Toda la gente la mira, con su pollera María Yo me voy para Barranquilla, con su pollera María Con la cumbia y avenida, con su pollera María ¡Vamos a sacar la muela! ¡Vamos a sacar la muela!